No ha habido mantenimiento que se le haya dado. Y bueno, nadie lo va a operar. Parece que ya hubo una opinión de que si no es rentable no le van a entrar los señores. ¿Cuándo le iban a entrar? Ellos querían manejar un subsidio de gobierno. Pero si no hay subsidio de gobierno y no es rentable, pues nunca le iban a entrar de por sí, ¿no?